Muy buenas a todos, aquí estamos chicos, un nuevo vídeo para anunciar, para seguir anunciando el lunes que viene, lunes día 21 a las 8 de la tarde hora española Dragon Toys, comienza chicos, comienza Y como decía, para quien no lo haya visto todavía, una serie estilo Dragon Ball con figuras articulables Pero con historia totalmente alternativa, inventada por mí, hecha por mí Y todo con su opening y ending, que tengo que decir que la música, las canciones del opening y del ending están hechas por Kinox ¿Vale chicos? Por el mismo que me hizo el rap del canal, si entráis a mi canal y ponéis rap de MrLocazo86 En la descripción ahí tenéis su canal y también lo vais a tener chicos en la descripción de los vídeos de la serie ¿Vale? Dicho esto, hace unos días comenté que si dabais apoyo, me lo pedíais mucho en comentarios, os iba a enseñar el opening Hoy os voy a enseñar el opening, pero os digo también que si dais muchísimo apoyo, muchísimo apoyo y me lo pedís mucho en comentarios El viernes os enseño el ending Así que chicos, os resumo Va a ser muy bueno el opening Y os dejo con esta imagen Y os dejo ahora con el opening Para que lo veáis también chicos Aquí sabéis, estreno 21 El capítulo 1 a las 8 de la tarde hora española El viernes 25, capítulo 2 A las 8 Hora española de la tarde Y a partir del capítulo 2, 3 en adelante Todos los capítulos serán los viernes a las 8 de la tarde hora española Os pongo el opening Me callo 25 meses Y continuamos ahora hablando Aquí tenéis, os lo prometí El opening En un mundo tranquilo en el que reina va la paz Más temprano que tarde este se iba a desmoronar Llegaron enemigos para desbaratar todo Y de cualquier modo los tendremos que enfrentar Una lucha mortal pa' defender al planeta Combates y batallas muy duras los esperan Aunque todo se complique Un guerrero soy Sean bienvenidos a Dragon Toys Y ahí tenéis chicos Como os prometí Aquí vuelvo yo Como os prometí Ahí tenéis el opening de la serie Si le dais mucha caña El viernes os enseño el ending Chicos, como digo, vale Historia, personajes, todo Los niveles de poder, todo Por mí Por mí Ejemplo No tiene por qué ser Krilin el más flojo No tiene por qué ser Krilin el que más muera No tiene por qué Todo esto va a venir por mí También tenéis que entender que cada figura Cada figura articulable Cuesta un dinero Tengo que comprármelas No es tan fácil como locazo que salga este personaje Tengo que ese personaje este Comprarlo y adaptarlo a la serie No es tan sencillo, vale Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que esto lleva una inversión Van más o menos al final Pues os puedo decir que irán unos 300 pavos de inversión Aparte de muchas horas Mucho esfuerzo Mucho buscar figuras que no encontraba de primeras Etcétera Así que espero que se valore muchísimo todo Que le deis la oportunidad Y chicos El estreno Repito Mirad, ahí tenéis a Goku Que os pide también que apoyéis El estreno, chicos Día 21 El primer capítulo A las 8 de la tarde De la española El viernes 25 El segundo capítulo Y luego cada viernes ¿Por qué, chicos? La primera semana Dos Porque la primera semana Para, bueno, por así decir Celebrar el inicio de la serie Voy a subir dos capítulos Uno el lunes Y uno el viernes Luego ya será cada viernes ¿Vale, chicos? 8 de la tarde De la española Seguiendo en Twitter Muy importante Retuitear Retuitear y darle me gusta Para compartir la serie a tope Si de verdad queréis apoyarlo Y también, chicos Voy a poner link de Discord De invitación dentro de poco Por algún vídeo Estad atentos, ¿vale? Así estaréis al loro de todo Por Twitter Seguidme, como he dicho, ¿vale? Que también pondré por ahí las cositas Y no me lío más Nos vemos en siguientes vídeos Chao, chao